Eso, y esto es el empuje, el empuje Somos fiesta, somos fiesta Hay que caviar y fumar sin parar La vida es corta, viví de joda Y no me importa lo que me dirán La noche se presta hasta que amanezca puro humo y alcohol Puro humo y alcohol Ay que buena cola, tienes amorocha Mami a mi me gusta como bola mueve toda Te gusta chiquita, también te gusta grandota Se toma unos tragos y se empieza como loca Y que pasa si esta noche yo me llevo toto No vamos en el auto hay que pintar de control Y si el otro día me pregunta que paso Puro sexo, fiesta y alcohol 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 Y no me importa lo que me dirán Puro sexo, fiesta y alcohol Eso Puro sexo, fiesta y alcohol I am the one, don't wait, your time Don't need a gun to give respect up on the street